Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Que nos esforcemos en el mutuo consuelo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal. Que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Lectura del libro de la sabiduría capítulo 2 y 3 Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Y los de su partido pasarán por ella. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena. Pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes favores porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol. Los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta, resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23, nos encontramos con esta afirmación. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Es una afirmación muy importante. Es la afirmación de la inmortalidad del ser humano. Fuimos creados para la inmortalidad. Y si usted lee todo el capítulo segundo del libro de la sabiduría, se va a encontrar con una enseñanza muy importante. Porque el capítulo 2 completo está hablando de algunos que razonan equivocadamente y que dicen, la vida es corta y la vida es triste. La muerte del hombre es irremediable. Y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos para la muerte. Nuestro nombre con el tiempo se caerá. Nuestra vida pasa como una sombra. Es decir, el capítulo 2 del libro de la sabiduría está hablando de aquellos que no creen en la inmortalidad. De aquellos que dicen, coronémonos hoy, comamos y bebamos que mañana moriremos. O aquellos que dicen, como no existe la inmortalidad, atropellemos al justo que es pobre. Atropellemos también a la viuda. Olvidémonos de ellos. No atendamos al que está sufriendo. Y como no creen tampoco en la inmortalidad, hacen toda clase de trampas, de corrupciones, de injusticias. Miren cómo es importante el dato de la inmortalidad. Una persona que cree en la inmortalidad es una persona que se llena de esperanza. Es una persona que tiene motivaciones para vivir y para luchar. Es una persona que tiene motivaciones para ser honesto, para ser correcto en la vida. En cambio, la persona que no cree en la inmortalidad se hace esclava de lo pasajero, solamente de lo que vemos con nuestros sentidos y no es capaz de trascender más allá de los sentidos. Qué importante es que hoy, a la luz de la palabra de Dios, nosotros reafirmemos que hemos sido creados para la inmortalidad y que Dios nos hizo a imagen de su propio ser. Y si leemos el capítulo 3, versículo 1 del Libro de la Sabiduría, nos encontramos con una afirmación bellísima que nos reafirma en esa esperanza de la eternidad. Dice la palabra de Dios, La vida de los justos está en manos de Dios y no les tocará el tormento. Si nuestra vida está en las manos de Dios, significa que está en manos del amor eterno, de la fuente de vida eterna. Estamos en las manos de Dios. Si hoy me levanto y voy al trabajo o voy al estudio y voy a afrontar los problemas, las dificultades de mi vida, de mi familia, de mi empresa, las dificultades económicas que tengo y toda clase de pruebas y dificultades, sé que estoy en las manos de Dios, entonces soy más fuerte, soy más sabio, soy más sereno, soy más tranquilo. Es que las manos de Dios me dan fortaleza. Es que las manos de Dios me dan el cariño eterno de Dios. Es que las manos de Dios son misericordiosas. Es que las manos de Dios me dan confianza en mí mismo, en lo que puedo hacer en mis proyectos familiares y personales. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 3 del libro de la sabiduría, Los que confían en él comprenderán la verdad. Y también dice, los fieles a su amor seguirán a su lado. Sentir la presencia del Señor, sentir que la verdad nos va llevando en medio de las oscuridades de los engaños, pero que nosotros comprendemos la verdad, no por nuestra capacidad, sino porque ponemos la confianza en el Señor. Si nosotros somos fieles al amor del Señor, que nos lleva en sus manos, que nos protege, que nos da seguridad, entonces nosotros seguiremos sintiendo que Dios va a nuestro lado, que Él va conduciendo nuestra vida, que Él es el verdadero Emmanuel que está con nosotros. Y por eso la palabra de Dios nos dice también hoy, el Señor reinará sobre ellos eternamente. Nosotros en el Padre Nuestro le decimos cada día con toda confianza, venga a nosotros tu reino. Y esa expresión significa, ven Señor a reinar en mi familia, ven a reinar en mi vida, ven a reinar en mi trabajo, ven a reinar en mi salud. Yo quiero que tú reines en mi economía, que tú reines en mi pasado y en mi presente. Los que confían en el Señor, los que son fieles a su amor, permiten que el Señor reine en ellos eternamente. Salmo 33 Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17 En aquel tiempo dijo el Señor, Supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelva del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán, prepárenme de cenar, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos con el criado porque ha hecho lo mandado? Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Usted y yo, hombres y mujeres que creemos en Cristo Jesús, debemos servir y trabajar sin esperar aplausos, sin esperar reconocimientos humanos. Tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. ¿Cuántas personas silenciosamente están trabajando de día y de noche para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Dios llegue al corazón de hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas las sociedades? ¿Quién va a reconocer? ¿Quién va a premiar ese trabajo? Es Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. Por eso el Evangelio de hoy nos dice que nosotros somos servidores, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que no necesitamos el aplauso. Si bien es cierto, psicológicamente un estímulo, una palabra de ánimo nos ayuda, una expresión de gratitud nos ayuda. Pero pongámonos en la actitud de servidores. Y cuando estamos en la actitud de servidores, no estamos esperando ni la paga, ni tampoco el aplauso, ni tampoco el reconocimiento. Nos sentimos alegres sirviendo y esa certeza de servir será la que nos motiva. Será la espiritualidad del servidor al estilo de Jesucristo que no esperó aplausos, que allá en la cruz, abandonado, traicionado, herido, y agonizante, seguía sirviendo, seguía amando, seguía convencido de que no había perdido el tiempo, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él diría, he sido un siervo inútil, pero he hecho la voluntad de Dios Padre. Nosotros también, que al terminar cada día, pudiéramos mirar el día y decir, Señor, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nadie nos ha reconocido, nadie nos ha aplaudido, nadie nos ha hecho un homenaje, pero lo que queremos es ofrecerte todo nuestro esfuerzo en silencio y ese sacrificio ponerlo en tus manos y en tu corazón bendito. Que el Señor nos dé alma y corazón de servidores y que la motivación sea el amor de Dios y la bendición que Él nos da todos los días. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio de hoy por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Síguenos en nuestro canal de evangelización Voz a Voz Católico